Hola a todos, yo soy Re, me encuentro en SkyBeta y hoy vamos a hablar acerca de un cambio importante que hicieron en el evento de Días de Travesuras. Me alegra informarles que el peinado de gatito vuelve a ser gratuito y la máscara, esta máscara que vemos aquí, y regresa a ser un artículo de paga tal como estaba antes. Y ahora vamos a hablar acerca de las declaraciones que hizo Sky en el Discord oficial sobre el anterior diseño de la máscara. Ellos dijeron que decidieron cambiar el diseño ya que el diseño antiguo hacía que algunos peinados se vieran raro y por eso decidieron cambiarlo. Debido a esto, pues, no sé si ese diseño vaya a regresar a menos de que solucionen este problema, pero esa fue la decisión del rediseño de esta máscara que creo que varios pensaron, yo más o menos lo pensé, que al haberla cambiado a un artículo gratuito, la habían rediseñado para que fuera más free to play, o sea, como que dijeron, ah, este diseño es demasiado excéntrico para ser gratuito, así que vamos a hacerlo más sencillo, creo que algunos pensamos eso, pero como les digo, a mí me gustan ambos diseños, a mí me gustan ambos diseños, así que para mí no es un cambio que me molestó tanto, pero creo que varios pensaron eso y pues no, no tiene que ver con eso, sino con un problema que ya tenía el anterior diseño. Y respecto al cabello, mencionaron que algunos jugadores pensaron que como el cabello había sido tan exitoso y le había gustado a tantos jugadores, que por eso habían decidido cambiarlo a un artículo de paga, precisamente por el buen recibimiento que tuvo el peinado. Y ellos aclararon que no se trataba de eso, como siempre les digo, es normal que en beta haya cambios, nada aquí es definitivo, beta es únicamente para probar las cosas antes del global y creo que a veces el problema, ay, ya se durmió mi personaje, creo que a veces el problema es que muchas personas toman el contenido de beta como lo definitivo y hay que dejar de verlo de esa manera, también verlo de una manera más relajada porque luego hay gente como que se pone muy intensa con ese tipo de cambios. Más adelante voy a hacer un video hablando más a fondo acerca de este tema porque creo que hay bastante que decir, así que espérenlo en estos días. Pues me siento feliz porque el cabello de gato regresó, también me gustaba la máscara. Pero bueno, no se puede tener todo en la vida. Y díganme ustedes, ¿qué les parece este cambio? ¿Qué les gusta más, el cabello o la máscara? Porque a los que les gustó más la máscara, muy probablemente están muy tristes de que ahora vaya a ser de paga. Y bueno amigos, esto sería todo por el video del día de hoy. Espero y les haya sido de utilidad. Gracias.